1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 La primera noche que tuve, la tuve en un terraplén Ese fue el momento, que yo me acostumbré a un alto nivel Cuando yo abandoné mi pueblo, fue tanto lo que llorió Que el camino se volvió barro, y barro me volví yo Lo siento, todo dentro de mí, está entrando el virus Lo siento, todo dentro de mí, está entrando el virus Lo siento, todo dentro de mí, está entrando el virus Lo siento, todo dentro de mí, está entrando el virus Lo siento, todo dentro de mí, está entrando el virus Lo siento por lo de los code�es Está entrando en mí Lo siento por lo de los code�es Está entrando en mí Lo siento por lo de los codelessness Gracias por ver el video. Nunca llego, yo no llego, yo no puedo, y la morón, la que quiero, yo no llego, en la que pienso, en morón, en la que pienso, en morón, una linda milonguera, conmigo Se va a casar, pero tiene que esperar Que pongan, la carretera, mi milonguera, yo pienso así Mi milonguera, yo no llego La primera novia que tuve, la tuve en un terraplane Ese fue el momento, que me acostumbré a un alto nivel Cuando yo abandoné mi pueblo, fue tanto lo que llorió El camino se volvió fango, y fango me volvió La que quiero, yo no llego, en la que pienso, en morón En la que pienso, en morón, una linda milonguera Conmigo, conmigo, se va a casar Pero tiene, pero tiene, que esperar Que pongan, la carretera, mi milonguera Mi milonguera, yo no llego